Y Jeremías llegó a la piscina y juró defenderla. Un tío drogado en mi piscina, me va a matar como en el de San Andreas. ¡Muera! Un tío empinado en mi piscina. ¿Está buscando los tesoros perdidos en mi piscina? Voy a echarle un poquito de vino. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!